¡Hola vikingos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy, como pudieron ver en el título del video, ya vamos a saber qué es. Estoy muy emocionada. Ya fui a que me hicieran mi maquillaje, vean. Me maquillaron de rosita porque voy a ir vestida de azul y apenas voy a ir a comprar el vestido porque el que tenía en mente como que no me convenció. Entonces voy a ir a buscar otro rapidito. Y nada, estoy muy contenta. Espero que me acompañen el día de hoy. Comenten en los comentarios qué creen que va a ser, si creen que va a ser niño o va a ser niña. Y nada, ahorita los veo cuando ya me vaya a cambiar de ropa. ¡Los amo! Ya llegamos a la casa, ya estamos listos. Como pueden ver, yo me puse un vestidito azul y René va de rosado. René va de rosado con azul. Pero no, para que estemos parejos y yo llevo maquillaje rosado, ¿para qué? Y nada, ya vamos a ir al lugar para comer, para mostrarles un poquito de cómo quedó todo. Nosotros hicimos cantidad de cosas de decoración. Ahí les vamos a enseñar. Les vamos a enseñar allá. Y bueno, ya estamos muy emocionados porque ya queremos saber qué es. Pero y ahorita les mostramos el outfit completo. ¿Sale? Ya vamos, ya vamos camino al salón. Ya estamos listos. Aquí vamos llegando al salón. Así se ve la parte de afuera. La verdad estaba muy bonito. El día estaba un poco nublado, pero mejoró muchísimo y luego se puso súper soleadito. Que eso nos tenía súper preocupados. Pero bueno, terminamos muy contentos porque estuvo increíble. De este lado derecho tenemos las cazuelas, que es donde está toda la comida. Y tenemos llegando chilesinas, que son como gomitas picocitas y cacahuates picocitos. También pueden ver la decoración, la mesa de dulces. Acá Hugo y yo hicimos casi todo. Este arbolito es para que las personas llegaran y pusieran su huellita y pasaran a agarrar el pin de qué equipo creen que serían, si niña o niño. Seguido está la decoración para poner el pastel. La verdad estaba muy bonita. Y acá en las mesitas ya estaba nuestra familia lista para comer y para recibir la noticia. Acá les muestro mi vestido, que les dije que les iba a enseñar mi outfit. Era un vestido azul que brillaba muchísimo en el sol y la verdad me encantó. Estaba hermosísimo. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de la comida. Yo me pedí unos cacahuatitos primeros antes de empezar a comer. Acá estaban todas las opciones que ellos tenían. Y luego paso a mostrarles toda la opción de comida que había, que la verdad también estaba riquísima. Yo comí muchísimo. Aquí pueden notar cómo ya me estoy comiendo mi carnita, mi arroz, mis frijoles. Y comer me pone contentísima, entonces siempre hago un bailecito. Después de terminar de comer, Hugo y yo nos pusimos a alistar los juegos. Así ya iba nuestro arbolito de las huellas. Y aquí empezamos con los juegos. ¡Aaah! 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 Míralo, míralo Corre desde el principio Alison, desde el principio Que se les cayó la pelota Vamos, vamos equipo Vamos, vamos Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ahí, ahí, suave, suave Mayra Suave, suave, suave Ahí, ahí ¡Vamos, mira! Es que el indio es ahí Da tú la vuelta, mamá Da la vuelta a tu bajuda aquí Da la vuelta, da la vuelta Ahí, ahí, ahí Vamos, de lado Aquí es la otra vuelta Sí, esa es la vuelta ¡Vamos, la porra, la porra! ¡Ya la madrina se lo tomó! Uno, cero ¡Vamos! ¡Ahí la leamos! ¡Tenga su premio! Ahora sí, a recoger todo para alistarnos para el momento que hemos estado esperando. Aunque antes de eso, Buguito quiso dar un paseíto por delante de las letras. Porque como ya saben, está dando sus primeros pasitos y ahora quiere caminar absolutamente todo. ¿Están listos? ¡Niño, niño! ¡Vamos a iniciar el conteo! Espérate, espérate. ¡Niño, niño! ¡Niño, niño! ¡Eh! 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 ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Dete! ¡Seis! ¡Cico! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! y bueno vikingos eso fue todo por el vídeo de hoy estamos muy contentos es una niña se hizo canon estén muy pendientes para el vídeo donde les vamos a contar cómo se va a llamar todavía no lo hemos decidido pero bueno vamos a platicarlos envíennos ideas de nombres vamos a hacer encuestas en nuestros instagram para que ustedes nos digan qué nombres les gustaría y nada estamos muy felices esperamos que les haya encantado este vídeo nosotros nos vamos emocionados, contentos felices, por fin a dormir ya sabiendo que es y nada vikingos los amamos con todo el corazón les mandamos un beso gigante y los vemos en el próximo vídeo recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales se las vamos a estar dejando por aquí para que participen en todo lo que vamos a estar haciendo, los amamos bye 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 hey 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 dale tú dale